El padre de todos los eventos Oye, no te lo vas a acabar Hoy quiero gritarlo No sobran las palabras Hoy llegó el tiempo De liberar mis sentimientos Armaletar, te quiero amar Cumplicidad esta noche Déjame entrar sin preguntar Ser tu mitad esta noche Es que no enamorarme de ti es inevitable Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en liberar Ese ascenso de tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Buenas tardes Hoy debo quedarme Lejos de tus cabios Si estás tan cerca ¿Qué pasa? Pero no es lo que siento Armaletar, te quiero amar Un beso basta esta noche Déjame entrar, nadie sabrá Hay que soñar esta noche Hay que soñar esta noche Es que no enamorarme de ti es inevitable Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar el suceso de tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Tu boca dice ven, tus besos dicen ven, tus ojos dicen ven, tus ojos me derricen ven, tus manos dicen ven, tu cuerpo dicen ven, tus brazos son peligro baby Gracias oye Es que no enamorarme de ti es inevitable Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar mis ascenso de tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Simplemente yo no sé llorar Si no duele que no me conoces Tú no sabes de lo que estoy hecha No te equivoques Pero te voy a confesar Que si me da curiosidad Saber lo que te hizo pensar Que me podías lastimar Quien te creías Tendrías que haber sido todo para mí Si me querías dejar alguna cicatriz Se necesita más mi nombre como tú Para sufrir así Ponerme el corazón a mí Va a ser difícil para ti Va a ser difícil para ti Y yo jamás lo voy a permitir Me parece injusto darle más Importancia algo que no lo tiene Lo que tú llamas amor Lo que tú llamas amor o yo Lo llamo diferente Pero te voy a confesar Que si me da curiosidad Saber lo que te hizo pensar Que me podías lastimar Quien te creías Tendrías que haber sido todo para mí Si me querías dejar alguna cicatriz Se necesita más mi nombre como tú Para sufrir así Romperme el corazón a mí Romperme el corazón a mí Va a ser difícil para ti Y yo jamás lo voy a permitir Tendrías que haber sido todo para mí Si me querías dejar alguna cicatriz Se necesita más mi nombre como tú Tendrías que haber sido todo para mí Si me querías dejar alguna cicatriz Se necesita más mi nombre como tú Para sufrir así Romperme el corazón a mí Va a ser difícil para ti Y yo jamás lo voy a permitir Y yo jamás lo voy a permitir Simplemente yo no sé llorar Si no duele que no me conoces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!